Buenos Días Sobre todo para las personas que padecen de azúcar y pues de una u otra manera lo tienen descontrolado, tal vez no manejan mucha información en el caso de su enfermedad. ¿Por qué? Pues tenemos aquí al doctor Enrique Medina, el endocrinólogo pediatra, nos viene a hablar sobre pues cómo prevenir y tratar esos bajones de azúcar, sobre todo en la madrugada, que es lo que debe hacer la persona y qué factores pues inciden para tener este tipo de problemas. Buenos días, doctor. Buenos días. Estos bajones de azúcar en la madrugada son frecuentes en las personas con diabetes. No hay persona con diabetes, ya sea un diabético juvenil o un adulto que no haya experimentado alguna vez en su vida o varias veces en su vida este evento. En algunas ocasiones es un evento dramático que marca a toda la familia. ¿Por qué? Porque se presenta en la madrugada abruptamente y el cuadro clínico es aparatoso. Es un niño o un adulto que está en estado de coma, está inconsciente o está convulsionando. Imagínese usted ver a su hijito de 8 o 10 años que está taca, 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 convulsionando a medianoche. Es algo terrible. Sí. Y entonces, ¿por qué se presenta? Se presenta la mayoría de las veces por errores en la administración de la insulina o el medicamento. En vez de poner 10 unidades, por ejemplo, le pusieron 14. O le pusieron la dosis habitual, pero la persona no comió del todo o comió a penitas. Y entonces eso hace que el efecto de la insulina le baje el azúcar. Dependiendo del tipo de insulina que la persona use, este evento puede ser o más temprano o más tarde. Cuando usa insulina de acción rápida, el evento puede ser antes de medianoche. Y cuando usa insulina de acción prolongada, la lechosa que le dicen, la NPH, este evento se presenta a las 3, 4 de la mañana. Entonces, eso son particularidades. Lo importante es, ¿qué hacer? Lo más práctico es una merienda antes de acostarse. O sea, un sanguchito, una tortillita con cuajada, una leche con una cucharadita de avena. Eso sería una recomendación muy práctica y eso bastaría para parar, para detener la proyección hacia una verdadera hipoglicemia o un bajón de azúcar. El inconveniente de este método es de que a veces a la persona se le va la mano. Y en vez de comerse un pedacito de tortilla con cuajada, se comen dos tortillas con cuajada. Y más se está caliente, doctor. Sí, un gran vaso de leche con el montón de chingaste de avena. Y entonces, ahí puede haber un problema porque hay una tendencia al aumento de peso. Sin embargo, yo prefiero esta situación a enfrentarme con un paciente que está convulsionando o en estado de coma de la madrugada. O sea, que esta recomendación es muy válida, es muy práctica, es muy fácil de hacer y le evita a la familia y al paciente, sobre todo, el riesgo de este evento mayor. Otra cosa que podemos hacer es vigilar de una manera adecuada los niveles de glucosa. Siempre hemos recomendado que toda persona con diabetes tiene que usar glucómetro. Ya sea que se inyecte insulina o no. Entonces, una manera muy práctica de saber cómo andamos es hacer niveles, controles de glucosa a diferentes momentos del día. Hacemos en ayunas, a las 2 de la tarde, a las 7 de la noche. Si me levanté en la madrugada, hacer pipí, hacemos un control a esa hora. De esa manera vamos viendo cómo se comporta la glucosa en esos momentos del día. Si todo va bien, ahí nos damos cuenta. Y de repente, si comienzan a aparecer valores raros, muy altos, muy bajos, podemos entonces intensificar la vigilancia hasta encontrar cuál es la causa. Doctor, pero en este caso, digamos, la persona o el niño, ¿cómo se ve en ese momento de la madrugada? ¿Qué es lo que siente? ¿Si hay algún síntoma o no lo hay cuando esté teniendo este bajón? Mire, como es la madrugada, la persona no lo siente. Perdón, la familia ni cuenta se da. Y la persona puede estar dormida. Y lo que lo despierta a veces a la persona es la sudoración profusa. Está bien sudado y se levanta y se siente muy mal. Esta es una situación un poco extrema. La mayoría de las veces la persona lo que siente es un mareo, un temblorcito fino en las manos, una sudoración profusa. Sed tremenda, gana de comer algo dulce y esto va rápidamente progresivo. En 5 o 10 minutos está mareado, no contesta de manera coherente y después sigue bajando el azúcar. Cuando el azúcar baja 40, 30, ya los niveles de conciencia están siendo alterados y la persona puede convulsionar y terminar en un deceso. La persona puede morir de un bajón de azúcar severo. Entonces, el problema es que cuando, como es en la medianoche, las madres, por ejemplo, a los niños chiquitos, las madres no duermen nunca. Están con un ojo abierto y el otro ojo cerrado. Tiene que haber vigilancia en este caso. Sí, y los oídos los tiene la madre bien fino, porque cualquier ruidito que oiga en el cuarto del niño van inmediatamente a ver qué es lo que pasa. Eso las madres lo tienen bien claro, pero en los adultos no es igual. Sobre todo en los adultos mayores que viven solos. Esos son los que tienen más riesgo de tener complicaciones. Entonces, la mayoría de las veces esto se corrige con la regla de los 15, que le llamamos nosotros. O sea, que le damos 4 cucharaditas de azúcar en medio vaso de agua, lo revolvemos y se lo damos. O le damos una cucharada hermosa de miel. Y con eso rápidamente mejoramos los niveles de azúcar. No es conveniente en esos momentos dar pan o tortilla o algo de masticar, porque los niveles de conciencia a veces no están bien y no suben el azúcar tan rápido. Hay un producto, que no lo puedo decir acá, que está en el mercado, que es el único que contiene glucosa. Si ustedes me escriben al 8459-2460, les puedo mandar el nombre de ese producto. Porque ese tiene glucosa, es lo que usan los atletas para levantar los niveles de azúcar cuando están haciendo mucho deporte. Entonces, la ventaja que tiene es que tiene glucosa y la glucosa se absorbe inmediatamente. Mientras que los otros tienen sacarosa o fructosa y esa tarda un poco más en absorberse. Entonces, el problema de la medianoche es de que si la persona está sola y no tiene buen nivel de conciencia, no va a hacer esas cosas. Después no va a ir a la cocina a buscarle el azúcar y revolverla. Esa persona tiene un mal pronóstico. Y, sin embargo, el niño o la otra persona que tiene un acompañante que se da cuenta, es inmediatamente prepara el producto este y se lo da. Doctor, pero en este caso, digamos, ¿qué se debe hacer para evitar esa situación de medianoche? Yo, sobre todo, pues ya decía, los que sufren más, las personas que viven solas, ¿cómo deben de prepararse para, digamos, tratar de que no se presente muy seguido este tipo de situaciones? Un remedio sencillo, eficaz y barato, que coma, que haga su refacción, como le llaman, una comidita a las 9, 10 de la noche, a base, pues, de, ahí sí podría ir un carbohidrato de acción prolongada, puede ir pan, puede ir tortilla o un vaso de leche con avena. Esa podría ser una receta fácil de seguir y que va a evitar esa complicación. Importante en este caso, doctor, pero en el caso de los niños, pues ya usted decía, el padre de familia tiene que estar atento, pero ¿qué otros cuidos se le debe de dar al pequeño? Siempre tener esa vigilancia, como digo yo, aprender a pescar, hacer diferentes controles en diferentes momentos del día. Antes de las comidas, después de las comidas, a medianoche, a la madrugada, de manera aleatoria, para saber cómo andamos. En el caso del niño, ¿cuánto es su nivel que debería de tener, digamos, de azúcar y en el caso del adulto igual? Muy buena pregunta, porque en el caso del niño y adulto, el nivel de glucosa en la sangre debe ser igual. Los niños y los adultos que tengan diabetes, ya sea que se pongan insulina o no, en la mañana los niveles de glucosa en ayunas deben estar entre 70 y lo máximo 130. Eso es parejo para niños y adultos. Y en cualquier otro momento del día, ya sea que acaba de comer o que son las 4 de la tarde o que son las 10 de la noche, cualquier otro momento del día, que no sea en ayunas, la cifra máxima que se acepta en una primera instancia, en una primera etapa de un tratamiento bien conducido de diabetes es de 180 miligramos. Si usted anda por arriba de 180, anda, anda mal. Y si anda por debajo de 70, también anda mal. Doctor, en el caso, digamos, de ese bajón y tal vez no se lo trató, ¿qué causa, qué consecuencias le puede generar? Bueno, los bajones de azúcar están relacionados con una mayor mortalidad en la persona con diabetes. Hay infartos que están de por medio. ¿Por qué? Porque es una situación de estrés tremenda. Obliga al cuerpo a sacar a sus mejores soldados, a la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, los hormones de crecimiento. ¿Para qué? Para levantar a ese cuerpo que está en peligro. Entonces, esa situación de estrés puede provocar, en algunos casos, una contracción de la arteria coronaria del corazón y eso provocar un infarto. Ahora, digamos, en este caso, entonces, la persona lo debe tomar con calma, está teniendo el problema, pero hay que tener, digamos, esa calma para evitar esas situaciones. Hay que tener sangre fría, sobre todo el acompañante. Porque yo he visto casos de que, por ejemplo, nadie sabía qué será, hasta alguien se acordó. Pero ahí en la refrigeradora está, lo que dijo el doctor, en caso de un bajón de azúcar. Se van a la refrigeradora y está la receta y ¡pah! Se resolvieron el problema. El problema es que en ese momento no haya que ser, porque está convulsionando o está el niño o la persona está lempa, como decimos, con los ojos blancos, 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 idos. Entonces, creen que está muerto, que se va a morir. Y entonces, alguien tiene que tener sangre fría y decir, no, calmémonos, esperemos, a ver, probemos darle. Y tiene que ser con líquido, siempre. Tiene que ser con líquido. Nada de darle un caramelo porque se lo puede quedar clavado aquí y se puede obstruir. Tiene que ser líquido y el mejor líquido es ese que le dije, o la miel o el agua de azúcar o ese producto que no lo puede hacer. Se tienen que llamar. Se tienen que llamar. Eso es importante, doctor. Y en este caso también, digamos, se debe complementar, digamos, los medicamentos deben de estar al día, pero también en este caso tener esa alimentación adecuada. Sí, así es. Toda alimentación adecuada en la persona con diabetes va a prevenir de una manera correcta la aparición de una hipoglicemia. El problema es el siguiente, de que podemos hacer ajustes en el tratamiento, podemos intensificar la vigilancia. Y en la mayoría de los casos encontramos el por qué se dio ese bajón de azúcar en la noche. Y sabemos, pues, que se equivocaron en la dosis o que cuando iba a cenar me encontró un pelo en la sopa y dijo, ¡ay, no quiero comer! Le dio asco y se le cerró el estómago. Pero a veces hacemos todas esas averiguaciones y no encontramos nada. Y ahí es donde nos rascamos la cabeza y ya, ¿y esto qué pasó? Así sucede. La enfermedad es bien traicionera. Entonces no hay una fórmula pareja para todo el mundo. Cada caso es cada caso y a veces no encontramos la razón y tenemos que intensificar la vigilancia. Doctor, en este caso también, digamos, los diagnósticos, los nuevos diagnósticos se están dando con mayor frecuencia. ¿Y qué puede estar incidiendo para que muchas personas o niños padezcan de esta enfermedad? Bueno, la gran pandemia mundial que es la obesidad está detrás de la diabetes. Y estamos observando que no solamente hay más casos de personas con diabetes, sino que también más tempranamente. Aquel concepto que había antes de que la diabetes aparece después de los 40 años de edad en personas sanitaria o obesas, eso ya no es cierto. Ahora encontramos la misma diabetes del adulto que en vez de estar en los 40 años, la vemos en chavalos de 20 o de 15 o antes, que ya están con una diabetes tipo 2. ¿Han cambiado, digamos, las circunstancias, las situaciones? ¿Puede ser por el tipo de alimentación que puede estar influyendo en todo esto? Dos cosas han incidido enormemente en eso. Uno, la forma en que nos alimentamos en los últimos 50 años que nos han acabado. Nos han dicho, coma todo tipo de comida chatarra, usted va al supermercado y ve como 500 marcas de bebidas industrializadas que ninguna sirve para nada. Yo les digo a todos los que me están viendo ahorita, no gasten un peso en ninguna de esas bebidas. ¿Dónde lo pueden localizar, doctor, en el caso, digamos, que quiera tener un mayor control a la persona, mayor asesoramiento y sobre todo la bebida que usted les va a decir? ¿Ah, sí? Bueno, ya habíamos dicho el número de teléfono, 8459-2460. Ese es el número en el cual estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por este importante tema y recomendación. Nosotras sí nos vamos a ir a una pausa comercial, pero a usted no le cambia. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 NIC. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.